Y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En horas de la mañana de este lunes, fue asesinado a bala un hombre identificado como Wilfrán Martínez de 33 años de edad, en el barrio Villayanet de Valledupar, momentos en el que se encontraba en medio de una discusión con otro sujeto quien se dio a la huida. En un enigma se ha convertido el paradero del dominicano, quien se encontraba internado en la clínica Laura Daniela de Valledupar, tras ser baleado el pasado martes 21 de mayo aquí, en el McDonald's de esta ciudad. El extranjero salió de esta clínica cuando le iban a realizar unos exámenes médicos. Una ambulancia lo recogió y se lo llevó con rumbo desconocido. Hasta el momento, ni la clínica ni las autoridades se han pronunciado sobre este hecho. La Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Cesar se pronunció sobre la implementación del nuevo modelo de salud del Magisterio. Nosotros como ADU Cesar, como PECODE, hoy rechazamos la improvisación de la implementación del nuevo modelo por parte de la FIBO Previsora. Y hoy exigimos desde ADU Cesar la salida de Mauricio Marín, presidente de la FIBO Previsora, o gerente. Erector presidente, presidente, presidente de la FIBO Previsora. Pero también dejamos claro que FECODE y ADU Cesar defendemos el nuevo modelo de salud que quedó contemplado en el acuerdo OLE 03. Porque dicho modelo acaba con la integración vertical, lo que llama uno la tercerización en la salud. Y obviamente, si se aplica como debe ser, el modelo funciona. Tras impactar contra un bus cuando se desplazaba en un motocarro, un hombre identificado como Darío Alejandro Araújo Garay, perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la vía La Paz San Diego, la noche del pasado 26 de mayo. Al interior de un tanque de agua en Coruferias, fue hallado muerto un joven vallenato de 25 años, identificado como Carlos David Luis Molina, la mañana del pasado 25 de mayo, luego de un concierto de música electrónica en Bogotá. La Secretaría Local de Salud realizó una jornada de control químico en los corregimientos de Patillal y La Miina, con el objetivo de combatir el dengue. Valledupar recordó con cantos, música y baile el natalicio número 67 del cacique de la Junta de Homérez Díaz, desde tempranas horas de la mañana de este 26 de mayo en el cementerio Jardines del Echiomo. Supuestamente por motivos pasionales, un hombre identificado como Moisés Barbosa, de 44 años de edad, fue asesinado a bala al interior de su vivienda, cuando un sujeto lo llamó a la puerta y le disparó en repetidas ocasiones en el municipio de Tamalameque. El presunto homicida, identificado como Dairo Donado, fue capturado momentos en el que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en un establecimiento comercial. En Valledupar se vive con emoción la fase final de los Juegos Intercolegiados 2024. Cinco disciplinas son las protagonistas de esta justa deportiva. Contamos con la presidencia en estos momentos en la ciudad de Valledupar, con más de 32 delegaciones que vienen a competir en las diferentes disciplinas que se compiten aquí en la ciudad de Valledupar, como voleibol, baloncesto, natación, patinaje, entre muchas otras. Y en la ciudad de Bogotá se están compitiendo otras disciplinas. Tenemos la presidencia en estos momentos de nuestro equipo de fútbol de Becerril en la ciudad de Bogotá. Tenemos también la presidencia de tenis de mesa cesarense en la ciudad de Bogotá. Así que estamos muy animados. Tras una intensa búsqueda en el río Los Clavos, en el corregimiento de La Onda, jurisdicción de Pueblo Bello, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de 19 años identificado como Luis Malo Ramos, quien pertenecía a la comunidad indígena Aruaca y se encontraba desaparecido desde el pasado viernes tras ser visto por última vez cruzando dicho río en estado de embriaguez. Un hombre de la tercera edad, identificado como Carlos Andrés Flores, murió al ser atropellado por un tren al quedarse dormido sobre el riel, aparentemente en estado de embriaguez, la madrugada del pasado 26 de mayo en el corregimiento de La Zapatosa del municipio de Tamalameque. La víctima, quien era conocida como Judas, falleció de manera instantánea luego de que el pesado vehículo le pasara por encima. Cuando presuntamente intentaba abusar sexualmente de una niña de 10 años, un hombre indígena identificado como Dionisio Rangel fue capturado en flagrancia en la vereda Buenos Aires, zona rural del municipio de Valledupar. Una discusión entre hermanos casi termina en tragedia cuando un hombre le disparó a su hermana en medio de una riña en plena calle de la urbanización Torres de Nando Marín, al sur de Valledupar.